Buenas tardes, conectamos a esta hora desde la Fiscalía de la Región de los Ríos, acá en Valdivia. Estamos con el Fiscal Álvaro Pérez. Por favor, Fiscal, si nos puede relatar el contexto de la investigación que usted está llevando a cabo. Sí, bueno, la investigación comenzó durante el turno, la comenzó el Fiscal Gonzalo Valdera, sin embargo, no fue designada. En este minuto podemos informar que la persona que se encuentra detenida ya fue sometida a audiencia de control de la detención. Se dispuso a la ampliación de la detención por un plazo de dos días, es decir, el día martes la Fiscalía estará formalizando a esta persona por un delito de incendio. Hasta el momento las evidencias que tenemos son bastante significativas en cuanto a la intencionalidad y algunas diligencias practicadas por la sección de investigaciones policiales de la Primera Comisaría de Valdivia nos han arrojado resultados en cuanto a obtener vestimentas relacionadas con la declaración de los testigos del incendio. Por todo ello, el tribunal no nos ha puesto ningún inconveniente en la ampliación, estimando que sí existen antecedentes para ello y esperamos formalizar al imputado entonces el día martes, de un imputado de 18 años de edad, un chico bastante joven. Sin embargo, en esa audiencia la Fiscalía no va a pedir medidas cautelares por cuanto este imputado tenía una orden pendiente, además, por un delito de robo. Por la orden pendiente fue formalizada el día de hoy en audiencia y quedó preso por ese delito, por el delito de robo. Entonces la ley impide que una persona esté presa por dos cosas, por lo cual el día martes lo vamos a formalizar y básicamente vamos a reunir las causas para investigarlas conjuntamente. Muy bien, Fiscal. Muchas gracias.